Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal Estamos aquí en un choque abismal Básicamente, me apetecía Luego le daré a Rankedz, intentaré grabar alguna partida A ver si puedo Hombre, inesperado, estoy jugando solo aquí O sea, no estoy en pre-made Y no me esperaba para nada encontrar con un sub También es increíble como a veces En choque abismal uno tiene la suerte de que solo le tocan Jodidos personajes de melee O sea, porque es la hostia Es que todos los que me tocaron fueron de melee Por eso estoy aquí con Kilen Porque me tocaron, que si, Ryoma Que si, quien más Ryoma Ah, cual era el primero que me tocó Lubu, también Entonces claro, estaba en plan, vale Que pasa aquí, que solo me tocan personajes melee Así que bueno Baja perras Dios, que bueno que tengo esta habilidad para recuperar vida Tronco De vez en cuando me gusta jugar el choque abismal Para desestresarme un poco de las Rankedz Porque sobre todo en este elo es Platino es horrible Ese maldito elo gel A ver si subo a diamante Cuanto antes La verdad es que le estoy dando duro a las Rankedz Y hombre, a ver Normalmente cuando voy jungla No suelo haber demasiados problemas Uy Un poco más y no me curo Y cuando me toca ir jungla O top Normalmente Suelo Federarme bastante y tal De vez en cuando manqueo Obviamente Es lo que tiene ahí No ser un pro player No ser un Dark Breaker O O un Vex Bajaí señor Cojones A ver A ver si cuando pueda Me cargo ahí algunos Muchas gracias guapa Guiño guiño Tú me das vida Hostia Me flipaba ahí ¿No? Me cuentan Me cuentan que me flipaba un poco Pero casi me cargo a la Leister Eso es lo importante Casi pero no Así que bueno Vamos a esperar a tener la ulti de nuevo Nos curamos un poquito Le pillamos por la espalda ahí A la Leister Le metemos un buen ganquillo anal Y bueno La verdad es que esto Estamos ganando Lo que viene a ser Por asesinatos Porque esos huevones No se atreven a salir Ahí debajo Torre Tienes menos huevos Que Mahoma Joder que asco da Venga Crack Si enganchas a otro Ahí estamos Y como todavía no ha muerto Ni una sola vez Ja Gai Venga va La verdad es que es complicado Estar ahí con un asesino En este modo de juego Es muy Es muy Es muy duro Porque claro Están todos ahí concentrados Entonces No me he llevado ninguna kill Que triste Ha sido todo dobles Correrasus No pasa nada Así me puedo comprar los objetos Estaba todo planeado Gente No me voy a pillar esas botas Sino que me voy a pillar estas Porque realmente Las de correr es una gilipollez En este modo de juego Así que Me compro estas Vale La siguiente tenía que ser la Omni Ah no Esta joder La de los críticos Como se sube de lo más rápido Tratando de carrilear En jungla O top Myth Obviamente Porque si Jugas de support Es muy complicado Es muy complicado Carrilear Teniendo en cuenta Que Hombre a ver Como support Puedes ramear bastante Y hacer cosillas Pero tampoco es Un papel Que tenga tanta importancia Como por ejemplo En el LOL O sea Jugar support En League of Legends Es la hostia Porque Te ocupas de De dar visión A tus compañeros Y esas cosas No me cogeréis Con vida Cabrones Venga Vente pa'ca Ay dios Arduin Se te fue la olla Wey Era sus Casi Te la sacas Pero no No fue suficiente El Arduin Se metió ahí Sin Sin vida Ay menudo tío Relaja la raja Estamos en un modo de juego Ahí De 5 pa' 5 Así que relax The pussy man Relax You pussy En oro Soy el segundo Que más llevan Mi equipo A mi me cargué A 1 o a 2 No me fijéis demasiado bien Mírame ahí Muerto Besando el suelo Que bonito es Es que estoy admirando La calidad del suelo La calidad del suelo De las piedras Y los tallados Bueno hasta ahora nos lo focamos ahí Todo Todo easy No os preocupéis What the fuck My nigga I need life Ah que cerdo Pero como se ha metido Ese pedazo de flash Que no se lo cree Ni él Asqueroso Esto está ganado Confiado en mi This is dangerous Y el Arlind está en Cuenca El desgraciado Necesitamos ahí Al Al Mira como Como se llama Al Ignis Esperate como es los stones No 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 Come on We can Ah ulti Ulti perro Uh Aún non sei Como librai Daquela Morte Oh gracias Raquel Vale perfecto Perfecto Venga unos segunditos más Y cuando aparezcan aquí Violación Anal Y penal Creo que está aquí en el arbusto El 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 No No está Is not here Vale Uah Mierda Quería mover la cámara No atacar ahí Sin que A ese desgraciado Esto a veces te trollea la cámara Porque te aparecen ahí los avatares Y es en plan Joder Yo lo único que quiero Uh Buena esa Avanzado un poco Ay Dios mío Buena esa Era sus What Destruyan Al enemigo No me lo creo Vale Vale omniarma O rompefilos Vamos a ver Tenía en cuenta Que tiene una Un zen Un grac Un tal El rompefilos Podría estar bien Pero es que la omniarma Me va a dar una cantidad De ataque Va Rompefilos Vamos a ir Vamos a ir ahora Vamos a ir ahora Por la omniarma Rompefilos Para destruir ahí Cabrones Perpusead Reventad la torre Ay Dios Ha partido Seferas por la mitad Con su mandoble De dos manos Guiño guiño Alerta Contenido sexual Humor Humor Vale No está mal Oye 6900 de oro Vaya mojón Zeina La histeria Zenka Tienen más que nosotros Ay Dios ¿Por qué? Cuando os acerquéis Muerte Caos Y destrucción No Porque no No han avanzado más O sea Serán puzzle animes Esto Vengo yo ahí Con la ulti Todo emocionado Pensando en La cantidad de gente Al que me voy a focar What the fuck Me han volatilizado ahí El azenka El chaval Con la ulti Me da un poquito de vida La velocidad de ataque No es tan importante Madre Si no ha muerto nadie Del enemigo Espero Cargarme ahí Como a dos o a tres Al menos Pero no Este modo de juego Es complicado Pero La verdad es que Tampoco viene mal Para conseguir un Que personajes Acostumbrarte a Lol A hacer teamfights La verdad Por ejemplo Yo con killen Así para el tema Teamfights Aquí me viene bien Para practicarlo Con killen O con cualquier otro héroe Para iniciar Y esas cosas Entonces realmente Podéis aprender Cualquier cosa En cualquier modo De juego No estás muerto No estás muerto Cabrón Estás muerto Vamos a destruir Las torres Toma por culo La torre Venga Venga Rourke Ven aquí Compañero Bueno Nos pegamos Demasiado La verdad es que A ese flash Le sobraba Porque si se hubiese echado Para atrás Un momentito Habría sido más que suficiente Sal de ahí Bueno mira Acabo de malgastar Ahí la ulti No Es que la Zenka Tiene muchísimo daño No me extraña Tiene 9,6K Atrás Ay La list El El Arduino No tanquea No es mutanque Deberías hacerte Más resistencia mágica Se tenía que haber puesto Las botas doradas Es que apenas tiene resistencia mágica Solo tiene la de la armadura verde Esa Quedaba creo que 360 de resistencia mágica Y con eso no No haces gran cosa Compañero Uy Estás muerto Buah Vaya por Dios Hemos muerto ahí todos De muy mala manera Conseguiré llevarme ahora una Una triple Una cuadra Vamos Erasus Joder No He comido todo el focus Entre los minions y ellos No he podido salvar la partida Vaya por Dios Que mala pata Cachis En este modo de juego Siempre lo he dicho Lo mejor Para este modo de juego Sin lugar a dudas Es un mago O sea Los magos en este modo de juego Arrasan Y ad carries Pero sobre todo los magos Y si son de daño en área Como era ahí el 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 haz en cada tal Bueno Revienta Es lo malo que tiene este modo de juego Que la gente va a intentar Pillar siempre magos y tal Pero bueno Al igual que en el modo de juego De uno versus uno Ahí la gente va a ir a por Ad carries y magos Yo a veces me meto ahí A jugar pues Para probar personajes nuevos Por ejemplo Florentino y tal Y siempre Siempre te encuentras con magos O ad carries Casi nunca Una de cada Cien partidas Tienes la suerte De encontrarte Con que el otro se ha pillado Pues yo que sé Un asesino O un guerrero O un tanque Pero casi siempre se meten Magos y ad carries Y en este modo de juego La gente Pues si no le sale un mago O un ad carry Vuelve a tirar Ya que tienes hasta tres Reroll Gratuitos Hasta que le salga Le un mago O ad carry Y si no Pues se conforman Con lo que hay Pero bueno Yo por ejemplo Estaba en busca De un ad carry O de un mago Y me tuve que conformar Con un melee Porque no me salían A distancia De tan siempre Melee, melee Pero bueno Es lo que hay En fin chicos Hasta aquí este vídeo Del choque abismal Ya sabéis De vez en cuando va bien Ahí una partidita normal Para desestresarse Un poco de las ranques Porque por ejemplo Aquí he perdido Pero es que me da Absolutamente igual He practicado Un poquito ahí Con killen Y no tengo la presión De es que si pierdo Pierdo una estrella Entonces Esto relax Aquí da igual Si pierdes o no ¿Qué más da? En ranques ya Ya me tiltaré Lo mío Y flamearé Lo mío Luego Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Ya sabéis Like, compartir Y suscribir Sus Próximamente Pues a ver si juego Este tipo de partidas La próxima vez que suba Alguna al canal Con suscriptores Pero es que ahora Creo que habían Solo dos Tres subs Conectados Y estaban en partida Así que No puede jugar con ellos Bueno Aunque el gran Queda suscriptor Ahí Vanerka Por eso parece Así que bueno Y eso Me despido de todos vosotros Entonces Y nos vemos En el próximo vídeo Chao